Hola, ¿qué tal? En el video de aplicación del día de hoy vamos a realizar la medición de peróxidos en dos aceites vegetales con ayuda de nuestro fotómetro HI83-730. Tenemos aquí nuestras muestras. Primero tenemos aquí aceite de canola y aquí tenemos aceite de palma. Comencemos con el aceite de palma. Voy a colocar un mililitro de muestra en mi reactivo A. Lleno mi jeringa de un mililitro, escurro con un paño y coloco el mililitro de aceite en mi reactivo. Enciendo el fotómetro. Invierto para mezclar. Antes de colocar el vial en el fotómetro, etiqueto mi vial con una P, indicando que es aceite de palma, y coloco una marca para indexar posteriormente con la marca que se encuentra en el equipo. Limpio perfectamente. Coloco el vial en el fotómetro y presiono la tecla 0. Una vez obtenido el 0 en el equipo, voy a agregar el reactivo B. Para eso voy a cortar en forma de L. Y ahora voy a colocar el contenido del sobre. Voy a presionar en el equipo timer. Y durante un minuto voy a agitar vigorosamente. Una vez transcurrido el minuto, voy a colocar el vial en el fotómetro y dejaré pasar 5 minutos más. Antes de terminar los 30 segundos restantes, voy a retirar el frasco. Lo voy a invertir un par de veces. Volvemos a limpiar. Y colocamos de nuevo en el fotómetro. Solamente nos queda esperar a que el equipo nos dé el valor de peróxidos en mil equivalentes de oxígeno por kilogramo. En el caso del aceite de palma, el resultado obtenido es de 0.5 mil equivalentes de oxígeno por kilogramo. Ahora repetimos el procedimiento para el aceite de canola. El valor obtenido para el aceite de canola es de 3.5 mil equivalentes por kilogramo. Según la norma F223 para aceites vegetales, el límite máximo de peróxidos permitido es de 3 mil equivalentes por kilogramo. Por lo que podemos concluir que el aceite de palma, en donde se obtuvo 0.5 mil equivalentes por kilogramo, es apto para consumo, ya que su nivel de rancidez es bajo. En cambio, en el aceite de canola, obtuvimos un 3.5 mil equivalentes por kilogramo, por lo que ya no sería recomendable consumirlo debido a su nivel de rancidez. Si les gustan este tipo de videos y aplicaciones, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!